El primer tiempo fue más nuestro, el segundo fue más de Chacarita, pero bueno, siempre sirve sumar de visitante, queda muchísimo todavía, ahora tenemos un partido local en donde tenemos que reivindicar este punto. Lucas, la pelota sigue sin convertir, sin ingresar al arco, ¿eso es lo que está faltando, como dijiste en el partido anterior? Sí, siempre el análisis se basa en cuanto al resultado, y hoy no nos tocó convertir y seguramente habrá gente que piense que lo que estamos haciendo está mal, para nosotros no es así, sí que tenemos que mejorar porque son detalles puntuales y no es una cosa menor hacer o no el gol, pero bueno, jugando de esa manera estamos más cerca y como dije recién, queda mucho camino por recorrer y el equipo está por buen camino. Sacando la alta eficacia, ¿qué cosas positivas podés rescatar hoy? El equipo siempre fue en búsqueda del arco rival, que se plantó en la cancha difícil, que siempre San Martín jugaba de igual manera, pero de igual manera tanto de local como de visitante, queremos ser protagonistas siempre y bueno, eso rescató el equipo. ¿Fue justo el empate? Sí, sí fue justo porque ellos también tuvieron sus situaciones de gol, Darío estuvo impecable, nosotros como equipo en FAS defensiva también, fue como dije recién, creo un tiempo y un tiempo, en donde bueno, tenemos que sacar a revolucionar nuestro juego la semana que viene cuando recibamos a Bron de local. Lucas, más allá de las presiones constantes que tienen con esta competencia, ¿se disfruta el presente de San Martín? Sí, obvio, obvio. No, 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 por lo menos en lo personal no lo considero una presión, sí, trato de disfrutar del camino de esto que vamos haciendo porque ya pasó la mitad del campeonato y al principio decíamos, es tan largo y ya estamos ahí, queda la mitad, estamos haciendo las cosas muy bien, representamos creo yo a San Martín de buena manera en la cancha en la que nos toca jugar y se disfruta el día a día, que eso es impagable, entonces creo que el disfrute, valga la redundancia, viene de ahí. ¿El fondo se hace fuerte de local? Sí, sí, tenemos que el domingo va a ser un partido duro, como todo, como este, como el anterior, el anterior era una final, este también lo era, el que viene también y así va a ser hasta que termine el campeonato. ¿Cómo valorás tu rendimiento? Estoy contento, el equipo me está ayudando muchísimo, yo mentalmente, físicamente y futbolísticamente me estoy sintiendo muy bien, entonces eso es algo lindo, como decía recién, trato de disfrutar muchísimo, soy una persona que disfruta hasta lo más mínimo y bueno, creo que ese es el camino porque después hay muchas cosas que hacen que el futbolista lo hagan pensar de una manera u otra, críticas, elogios y siempre hay que ser sereno, tranquilo y vivir la vida como uno más.